Bueno, pues vamos a hablar de un poco de qué hacemos con estos enfermos cuando les damos de alta. Nos van a acompañar en la charla con Pedro, Luis y Antonio y lo único que tienen en común es que son enfermos que visitan urgencias con más frecuencia que otros. Para hablar del tratamiento a la alta en un paciente con EPOC, debemos conocer el tratamiento en la fase estable porque tenemos los urgenciolos y nos tenemos que empezar a mojar en eso también. Sabemos que hoy en día se clasifican, hay una esterificación del riesgo de estos pacientes que se basa fundamentalmente en la obstrucción que presenta. En el tipo de disinidad que tiene, en el grado de disinidad que tiene y en el número de exacerbaciones. Son cosas que podemos tener nosotros en la urgencia con muchísima facilidad. Estos tres datos los podemos clasificar en pacientes de bajo riesgo, en pacientes de alto riesgo. Y este es el tratamiento, el esquema de la fase estable del EPOC, en el cual vemos que la base de los tratamientos son los broncodilatadores de larga duración y en función de los fenotipos que tengan el enfermo, si el riesgo es bajo, simplemente los trataremos con broncodilatadores de larga duración. En los pacientes con riesgo alto, dependerá del fenotipo el manejo de un fármaco u otro. Vemos que en el fenotipo del no agudizador, simplemente los podemos tratar con broncodilatadores de larga duración, solos, aisladamente, o combinación de ambos. En alguna ocasión habrá que ponerle algún corticoide, pero básicamente tantas de corticoides, no de forma crónica, inhalados. En los pacientes que hay un síndrome de solapamiento, asma y EPOC, ¿alguien? En los pacientes que hay un solapamiento, asma y EPOC, directamente no tenemos que dudar en usar combinaciones de broncodilatadores de larga duración con corticoides inhalados. En los pacientes que tenemos un fenotipo agudizador con enfisema, broncodilatadores de larga duración y en determinadas ocasiones tendremos que usar corticoides inhalados. Y en los agudizadores, que son fundamentalmente nuestros pacientes, tenemos que usar ya broncodilatadores de larga duración, corticoides inhalados, inhaladores de ligeros de forzo distra, antimocolíticos y demás. Bien, por otro lado tenemos el índice BODEX, que es una adaptación del BODE, pero adaptado a la urgencia, en el cual el test del caminar 6 minutos se sustituye por el número de agudizaciones y nos da una escala. Bien, pues entrando en el tratamiento farmacológico del alta del enfermo con EPOC, pues nos tenemos que plantear en primer lugar, tenemos que individualizar el tratamiento y saber qué enfermo, esto no es café para todos, y lo tenemos que individualizar y ver qué tipo de enfermos tenemos delante. Tenemos que mantener el tratamiento de base si es correcto y debemos ajustar su tratamiento habitual. De tal manera que debemos revisar la técnica inhalatoria. No todos los sistemas inhalatorios sirven para todos los enfermos. Hoy en día, afortunadamente, en el mercado tenemos múltiples sistemas inhalatorios con múltiples combinaciones teniendo en cuenta el enfermo que tenemos delante y aquí es fundamental también la enfermería, fundamentalmente que conozca la técnica en los sistemas inhalatorios y fundamentalmente en el centro de salud que colaboren con este tipo de enfermos, aunque nosotros podemos colaborar sabiendo cuándo arranca, cuándo no arranca, el índice inspiratorio que tiene y demás para poder adaptarlo. Y la base de todo es bronquialatores de la reclutación, como hemos dicho. Corticoides inhalados indicados en pacientes agudizadores o en fenotipo mixto, en el fenotipo de desolapamiento, asma de POC. Y inhibidores de fosfides tras a 4 en casos de enfermos muy graves. Hay que explicar los efectos secundarios que tiene la mayor parte de estos pacientes. Tiene una falta de herencia a este tipo de fármacos por el efecto secundario, meteorismo y demás y malestar que produce. Antibióticos sí cumplen las indicaciones. Hemos vuelto al año 97, Antonisen, aumento del volumen del esputo, purulencia del esputo. Fundamentalmente, si el esputo es purulento, tiene indicación prácticamente siempre del uso de antibióticos. Y el uso de antibióticos tenemos que tratar un antibiótico que sea erradicador. De tal manera que la carga bacteriana basal del enfermo la intentemos bajar. ¿Por qué? Porque si bajamos la carga bacteriana inicial del enfermo, seremos capaces de alargar el tiempo hasta la siguiente agudización. Y este tiempo, cuanto menos agudizaciones tiene un enfermo a lo largo del año, su supervivencia será mayor. Esto ya lo mostró Juan José en un trabajo en el que demostraba que los enfermos que tienen dos o más agudizaciones al año se mueren mucho más que los que tienen una o ninguna agudización al año. Y esto lo decía ya Xavier Garau, que decía si a un paciente, si a alguien que tiene hambre le das un plato de sopa, ¿qué le das para comer? ¿Una cuchara o un tenedor? Con el tenedor comerá, pero comerá mejor con la cuchara, seguro. Nosotros tenemos que buscar a estos enfermos el mejor tratamiento, el mejor antibiótico, cada vez. y luego una tanda de corticoides orales de 30 a 40 miligramos de perinisonona durante 7 a 10 días sin pauta descendente. No hace falta la pauta descendente. La pauta descendente no tiene estudios que la soporten. Sí tiene estudios que la soporten 7 a 10 días de tratamiento con corticoides sin pauta descendente. Bien, y dentro del tratamiento no farmacológico, siempre es tiempo de recomendar que dejen de fumar, oxigenoterapia, ajustarla a domicilio, recomendar ejercicio regular, rehabilitación respiratoria precoz, se ha demostrado que aumenta la supervivencia, ventilación mecánica no invasiva en caso de necesidad, tenemos que procurar un control clínico en 2-4 semanas, tenemos que intentar asegurar el cumplimiento, tenemos que planificar los cuidados de enfermería de alguna manera en coordinación con los centros de salud y garantizar que su médico de salud lo siguen. Bien, ¿y por qué nos planteamos los tenemos aquí a Pedro Luis y Antonio? Pedro Luis y Antonio son 3 pacientes de POC con características diferentes. Vemos a Pedro que tiene un índice de masa corporal que según que nos puntúa, ahí tenéis las diferentes puntuaciones que nos dan, nos dan 0, nos dan 6, nos dan 6, nos dan 6, diferentes características y de cara al tratamiento pues tenemos que plantearnos de estos, Pedro es la primera vez que viene a urgencias, siempre le han dicho que es asmático, pues tendremos un fenotipo asma de POC, Luis ha presenciado una agudización en los dos últimos años para hacer un fenotipo tipo enfisematoso y Antonio es, pues Antonio otra vez aquí, ¿vale? Siempre está aquí en la urgencia, siempre es un agudizador y tenemos que reajustar su tratamiento. De tal manera que probablemente a Pedro que es un fenotipo mixto directamente lo tengamos que poner en esta rama, a Luis lo tengamos que poner en esta y a Antonio lo tengamos que poner aquí. Por lo tanto tenemos que individualizar el tratamiento de los enfermos con el POC a la alta. Bien, ¿y con los asmáticos qué hacemos? Bien, pues con los asmáticos vamos a dedicar menos tiempo. Esta es que también tenemos que conocer y no vamos a repasar en la tabla de gema del tratamiento de la fase estable del paciente asmático en el cual tenemos que subir y tenemos que bajar en función de cómo esté, pero nosotros en la urgencia tenemos que hacer esto, ¿vale? Tenemos que intentar aconsejar y evitar desencadenantes, tenemos que revisar la técnica naratoria siempre con los inhaladores y evaluar la respuesta del paciente a los distintos tratamientos. de alta que debemos dar grupo corticoides orales una tanda igual de entre 5 y 7 días de corticoides orales. Broncodilatorios de larga duración con corticoides. No deis nunca broncodilatorios de larga duración de forma aislada al paciente asmático. Siempre con corticoides. Los broncodilatorios de larga duración de forma aislada aumentan la mortalidad de los pacientes asmáticos. Si estaba ya tomando tenemos que doblar la dosis unas semanas y si no estaba tomando los iniciamos. Broncodilatorios de rescate advertirle que si lo usa más de 2 o 3 veces en la semana o usa más de un cartucho al mes mal rollo tiene que ir a su médico que lo controle. Y si tiene rinorrea o tiene lagrimeo pues usar corticoides intranasales. Bien y un detalle Gina este año sabéis que hasta ahora Gina decía que en los primeros escalones del asma pues tenía que simplemente usar broncodilatorios de corta duración a demanda. Gina ha dado un paso adelante y recomienda que en vez de solo broncodilatorios de corta duración a demanda de base se use broncodilatorios de un broncodilatorios de larga duración como es el formoterol que tiene una parte lipofílica y una hidrofílica tiene una rapidez de inicio de acción tan rápido como el salbutamol pero aguanta la parte lipofílica aguanta las 12 horas asociado a un corticoidecómodo de sonida esto lo escribe Gina este año ¿vale? Gema el día 19 Gema se reúne para determinar varias cosas entre ellas esto no sé cómo lo saldrá sinceramente si lo supiera lo diría yo nos hemos encargado de escribir la parte de la agudización no la parte de la de esta fase seguro que hay novedades estar atentos porque se habrá publicado en unos meses pues nada creo bueno perdón bueno conclusiones tenemos que optimizar el tratamiento del enfermo ver la técnica inhalatoria ver el tratamiento que tenemos implicarnos en la fase estable del tratamiento de estos tipos de enfermos del tratamiento esto como optimizando el tratamiento insisto en optimizar el tratamiento de estos enfermos de cara a que las agudizaciones se espacien no tenga crisis y estén manejados bien y crear circuitos preferentes de manejo de estos enfermos en nuestros hospitales ahora sí muchísimas gracias aplausos